Saludos para toda la raza, desde las cámaras de Servando ZL con la banda Popular Aviado AfroSan y sus centenarios Márquenle, pariente Hay cabezas pa' mover más de tres piezas Los negocios aumentando a todo lo que te irán pegar Están bien relacionados con la gente que la pesa Son del barrio empresarios de las calles en graduados Silenciosos siempre con el perfil bajo Billetitos van ganando, al ruedo le han atorado Poco a poco escalando, el respeto se han ganado Batallaron desde morros, hoy los miran avanzando Un buen gusto al calzar pa' vestir no más Una buena vestimenta, hoy a esas sí le gustan Disfrutando de la vida, les gusta mucho viajar AfroSan y sus centenarios, los corridos amenizan En las duras los miran pasar Buenos carros los ven patrullar Un número el que traen atrás Un respaldo les ha de brindar Se cayeron fue por traicionar Son de huevos y miedo no hay Con la santa muerte les tocó pactar También pasan jugarse con Satanás Son de huevos y miedo no hay Cicatrices y tatuajes pa' siempre estarán Vienen al tiro los muchachos El ego a los vas juzgando Las niñas van recordando No la mejor que digamos A los padres sin embargo Siempre hay que amarlos El trabajo y en de coasos muchachos La plebada que está al mando No se agüiten a contacto Pero el bronca resistimos Nunca se les deja abajo Los muñecos tra las rejas Pronto vamos a mirarlos Y a varios años si la siguen coronando Desde el norte al sur Se mueven los contactos La misión salió Andan todos activados Polanito y Vulcano De claves son reservados A los muertos los vamos a recordar Una vida dura nos tocó llevar Ángel o demonio al fin que será Un saludo al cielo O al infierno que más da Etiqueta sobre la fiesta En la playa Tocó el aterrizo Las barritas hacen el fiesto Después de tanto trabajo Toca disfrutar Hoy gané el rey nueve para la acción En las calles duros le damos tocón Somos malportados pues así tocó La vida aquí sonrió Que siga la mata dando Afrocenis y centenarios Corridos afrodisiacos Los populares del llano Muros hermanos Zetaera Hoy no más Desde Culiacán Sinaloa Hay que lo ver ¡Año!